¡Macho en this wood! ¡People everywhere! ¡As quiero a mí! ¡My name is Snoop! ¿Qué tal? ¿Qué show YouTube? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí con Tommy Versetti en Vice City y bueno, acabamos de robar un pinche bote para este cabrón de días nos complicamos un poquito la vida por ahí de a gratis, pero bueno vamos a seguir con las misiones de este cabrón Supply and Demand ¿Estás haciendo esto para mí? ¿Quién crees que eres? ¡Esta cabrón de plástica! ¿Quién eres tú? Es mi película favorita de Buda, es yo ¿Qué más puedo hacer? Probablemente no está conectado ¿Qué? ¡Gracias! No importa, puedo comprar un cientos más Ahora, Tommy Se rasca las pelotas, cabrón Se rasca las pelotas, cabrón Vamos a ver entonces Cómo nos va Ok Es una carrerita entonces Vamos, 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 vamos a la pinche vuelta no es el pendejo hay este cabrón hay pinches botecitos también cabrones y ahora hay que escapar y luego quién más anda por ahí nos vienen buscando y viene algún otro cabrón listillo queriendo nos balear así que andan por ahí un helicóptero y corre el pinche lance neta viene un pinche helicóptero jodiendo a perros ya llega pinche lanzo vota vota para siempre plea jajaja jajaja tenanku jaja jajaja ay güey jajaja uuuy dineros dineros Y se acaban las misiones de Díaz, por lo menos por el momento. Tal vez nos hable por ahí por teléfono otra vez a ver qué show. Pero parece que eso es lo de ahorita. Entonces. Vamos a ver qué tiene Avery. Para nosotros, vamos a robar este carrito. Si no le importa, el buen Díaz. Digo. Quiere también el cabrón, pues no, oye. Podría comprar un DEPA. Necesita medio cabrones a andar yendo tan pinche lejos para guardar las partidas. A ver. Ah, mira. Mira tú. Cabrón. Tengo aquí. Me en el medio de algo. ¿Qué quieres? Nada. Solo decir. Mira. Ven. Podemos hacer esto. Tú y yo. No hay problema. ¿Sabes lo que digo? Vamos a tener que hacer. Tienes que hacer. Si tiendo. Tienes que hacer. Por qué no he sido tan pelada esta de Avery porque vamos a tener E2. Ah, bueno. Bota, bota, para siempre. Claro, así es como se hace. Entonces, otro cambio de indumentaria, wow, pues para ponerles ahí una trampilla a estos brothers, más una trampilla leve nomás. Wow, ese pinche load screen siempre, 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 así que ande chocando allí. Denme una ropita, por favor, por favor. Wow, eso es un Cuban Hermes, o Hermes, o como se llama. Buen carro estos son. Pero, pinche West Side Story aquí, pedo, no mames, cabrón. Che Tommy Verseri. Sé que vaya a matar a los Haitians, y es justo lo que vamos a hacer. Papel. Me llamamos Fafá. Ah, cabrón, ya, de plan, no, pinches güeyes. Órale. Se van a poner violentos desde aquí. Tudi. Hay que llegar como que medio con cuidado, así medio como que queriendo y no queriendo balear cabrones. que. Sí, pues creo que voy a tener que chingar un par de güeyes. Ah, ¿quién más anda por ahí? Ah, Tudi. Ah, no te moriste, no mames, no mames, no mames. Están poniendo galácticos. Ah. Ah, se está pelando di. No, ¿cuál? Pura madre que te pelas, güey. Pura madre, en serio que te pelas. Órale, güey. Órale, cabrón. Órale. 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 Te amo, qué queridos, yo me pegaba, que verse. Ah, como chingaan. Pero a su madre güeyes. Es de la verga, cabrón. Ah, proposito... Corre y pinche tome. Es este un vehículo y lo necesito. Ahora. Sí, además, de weekendes... Cuidado con los ataúdes Cuidado, eso Esos ataúdes Mortales Al parecer Alcánzalo Eso Exploten putitos Listo Listo Que tal Excelso Excelso Pero bueno Creo que está bueno para dejarlo ahí En esta ocasión No se olviden de darle like A este video De suscribirse al canal De compartir Con sus amigos y familiares Y bueno De dejar algún comentario por ahí Muchas gracias por vernos Nos vemos Mañana Bye Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Hey Leo!